Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados, por ser los nuevos reclutas del canal, Pavel Hansa, Esteban Díaz, Jorge Iván, Edgar Evans, Franco Olmedo, Fernando José Solano, gracias por el apoyo Cracks, se los digo de corazón, comencemos. La nueva temporada llegó y trajo consigo muchos cambios en el juego, algunas nuevas configuraciones importantes, que debes conocer para aprovechar sus ventajas, algunas nuevas configuraciones importantes que debes conocer para aprovechar sus ventajas, cambios de balances en las armas, y otros más. Así que Crack, presta atención porque te mostraré algunos cambios que sufrió el juego en esta nueva actualización, y te explicaré el funcionamiento de las nuevas configuraciones importantes. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, ya que la mayoría de los que miran mis videos no están suscritos. Vamos Cracks, suscríbete, que no cuesta nada, además me estarías ayudando mucho. Tamaño de la retícula, esta es una configuración muy importante, Aquí puedes cambiar el tamaño del puntito rojo que aparece en la mira al momento de apuntar. Es una configuración que puede traer ventajas a la hora de querer apuntar bien. Al aumentarle de tamaño a la retícula, puede mejorar tu percepción visual y aumentar significativamente tu puntería. He visto algunos jugadores usar aplicaciones externas solo para aumentar el tamaño de la retícula, así que ahora ya no habrá necesidad de usar esas aplicaciones. La pequeña desventaja es que solo aplica en las armas personalizadas, con mira de punto rojo. Esperemos que Activision ponga esta opción en configuraciones básicas, para que funcione en todas las armas en general, sin necesidad de personalizarlas. Vibración por daño, vibración de impacto. Estas dos configuraciones al parecer solo están apareciendo en celulares. Si tú juegas en celular, seguramente tienes estas dos nuevas configuraciones. Al tener activado vibración por daño, al recibir impacto de balas enemigas, tu celular vibra. Y al tener activado vibración de impacto, tu celular vibra cuando tus balas impacten a tu enemigo. También puedes modificar la intensidad de vibración. ¿Qué tan alto o qué tan bajo quieres que vibre tu dispositivo? Es una configuración bastante buena, pero también puede traer desventajas en algunos dispositivos, como el aumento de lags, pero es opcional. Puedes activarlas si deseas. Conectado, no molestar, invisible. Hay una nueva opción, y lo encuentras en perfil de jugador. En básico, conectado, no molestar, invisible. Cuando seleccionas no molestar, las personas que tienes agregadas les aparecerá que estás activo, pero no podrán invitarte, ya que no les aparecerá el botón para invitarte. Y si seleccionas invisible, a las personas que tienes agregadas les aparecerá que no estás en el juego, que simplemente no estás conectado. Esto podría ser una buena configuración para poder escaparte unos momentos de tu dúo o dúa, sin que te reclame. Opciones básicas. Tenemos una nueva opción llamada ajuste de ejecución. Aquí podemos seleccionar la ejecución que queremos usar. Actualmente tenemos solo una, pero ya en dos días que liberen el nuevo mapa, tendremos un evento donde podremos conseguir una nueva ejecución gratis. Solo hay que esperar. Pero esta configuración sirve para seleccionar la ejecución que queremos equiparnos. Cambio importante. Penalización por abandonar partidas. Anteriormente solo estaba disponible esto en multijugador, que cuando abandonas partidas igualadas te dan una penalización, te suspenden por unos minutos, pero ahora ya aplica también en BR. Si te sales estando en la sala de espera, te aparecerá una advertencia donde dice que si abandonas partidas varias veces, recibirás sanciones más severas. Algunos dicen que serás baneado por unas horas o por días. Esto está bastante bien para esas personas que se salen de las partidas cuando son derribados. Se molestan y se salen. Solo porque son derribados rápido se salen de la partida. Pero también podría ser malo para algunos con problemas de conexión de internet. Ya que a veces el internet es el que los termina sacando de las partidas. Pero esperemos que Activision ponga algo para detectar eso. Que no penalice a los que salen por mala conexión de internet. Nuevamente podremos conseguir la AK-117 y la AK-47 en el piso. Solo fue como una temporada que no estuvieron en el suelo. Para los que pedían que volvieran esas armas, ya los tienen de vuelta cracks. En el modo BR hubo un cambio en el audio. En todos los sonidos de las animaciones que hace el personaje. Cambio de arma. Y el sonido de las armas de cuerpo a cuerpo. También el helicóptero legendario tiene un nuevo efecto de luz más brillante. Y eso es nuevo en esta temporada. No olvides suscribirte. Y también seguirme donde hago directos. Ya que cuando salga el nuevo pase estaremos sorteando unos pases de batalla. El link está en la descripción del video. Para que vayas y me sigas. Crack esto ha sido todo. Si te gustó este video revienta el botón de like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, qué buena, güey.